Más de 200 jóvenes valencianos que participaron en la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro asistieron a la Eucaristía de Acción de Gracias presidida por el Arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, en la Basílica de la Virgen. Yo le digo al Señor, Señor, esta noche yo aquí en la Basílica de la Santísima Virgen de la Madre de Dios de San Pará, quiero darte gracias porque en Valencia hay jóvenes honestos que quieren tener la vida tuya, que quieren vivir con tu vida y desde tu vida y en comunión contigo. Te doy gracias también porque hay jóvenes que salen a los lugares donde están los hombres y mujeres de este mundo y te anuncian con obras y con palabras. Te doy gracias, Señor, por ello. Y te doy gracias también porque hay jóvenes empeñados en curar las heridas que los hombres y mujeres de este mundo tienen. Tras la ceremonia, los jóvenes que viajaron a Brasil del 18 de julio al 2 de agosto compartieron una cena de hermandad en un restaurante próximo a la Basílica. A continuación acudieron a la Vicaría de Evangelización en la calle Avellanas donde se proyectó el vídeo de la JMJ que ha sido elaborado por el Servicio Audiovisual Diocesano. Allí mismo, Óscar Benavent, presidente de la Comisión Diocesana para la Infancia y la Juventud, les animó a seguir en contacto entre ellos, con la diócesis y en sus parroquias para hacer presente lo que han recibido en Río.